hola ya en el tren vietnamita estos son los asientos duros son más baratitos no son tan cómodos pero yo ya lo escojo de esta manera baratito porque llevo las esterillas y bueno por aquí no sé si me dejarán por aquí debe estar más o menos la parte de la mina servicio y estos son los asientos cómodos que serían los típicos con aire acondicionado pero valen el doble y yo tengo que ahorrar 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 mucho ahorrar porque me quedan 30 días y tengo que conseguir llegar y hasta que me sobre dinero si puede ser bueno besos